El hongo padrinoso, pista diseñada por tu servilleta. El hongo padrinoso, rinquillo, malón. La mía delante, rinquillo. El rondo, padrino Aquí hay un árbol, diles que cuidado con ese árbol Aquí hay un árbol, diles que cuidado con ese árbol Aquí hay un árbol, diles que cuidado con ese árbol Aquí hay un árbol Aquí hay un árbol Aquí hay un árbol, diles que cuidado con ese árbol Aquí hay un árbol, diles que cuidado con ese árbol